bienvenidos a fruta extraña televisión el primer canal gay de new york bienvenidos al mes de septiembre cuál es el acontecimiento júpiter directo en los signos vamos a ver cómo nos afecta o qué noticias nos trae a continuación para escorpio para escorpio hasta ahora callastes y quiero que sigas callado quiero que no grites tus verdades quiero que aguante lo más posible porque júpiter te va a empujar a perder un poquito los estribos pero no medita mucho relajate todos los días pedí ayuda a quien sea a ganes a la virgen a un santo o un psicólogo pedí ayuda toma un relajante un té relajante pero este mes es el secreto es no perder los estribos no gritar y no aunque tengas verdad de todo trata de aguantar y pasarlo este mes el mes que viene en octubre dios dirá no no